Martínez. Muy buenas noches, ya le informábamos el día de ayer aquí en las noticias que el Congreso del Estado realizó reformas a la ley con la cual pretenden crear un padrón de automóviles con placas foráneas que circulan aquí en el Estado de Nuevo León. Todo esto abriría la puerta a la corrupción. En esto coinciden algunos organismos ciudadanos. La reforma aprobada por mayoría de votos en el Congreso local a las leyes de Hacienda del Estado y a la ley del Instituto de Control Vehicular para permitir que a partir de marzo del año 2018 se haga un padrón de vehículos con placas foráneas que transiten por Nuevo León, fue cuestionado por la organización Movimiento Vial Ciudadano que encabeza Herbe y Cuellar porque, entre otras desventajas, fomenta la extorsión por parte de los agentes de tránsito metropolitanos. El flujo de autos foráneos de Nuevo León es de 150 mil automóviles, la estimación de la autoridad. Más de 200 millones de pesos sería el ingreso anual aproximado si este padrón se cobrara. Estar restringiendo las vialidades en cuestión de horario, como el planteamiento lo dice, a vehículos que vienen de otros estados a visitar el nuestro, que vienen de turistas, que vienen de paseo, pues, caray, creo que es una agresión a la economía del Estado, porque lo que queremos es precisamente que nos visiten y que haya un derrama económica, por un lado. Y por el otro lado, lo más dramático es que actualmente con los horarios de los reglamentos homologados se promovieron cientos de amparos y los jueces federales establecieron la inconstitucionalidad del horario. Es darles una herramienta, es darles un instrumento para estar extorsionando a los choferes, a los conductores, a todos aquellos que pasan aquí. Yo lo veo en constitución, lo veo en revolución. No pueden ver que por error un trailero o un camionero se equivocó, porque no hay señalización adecuada o visible. Cuando ya lo están parando, ya están llamando la grúa. Se limita el turismo a Nuevo León, representa una agresión a la economía del Estado al frenar la derrama económica y surgirán más amparos para transitar libremente, dijo el también exsecretario de Vialidad Regio. Imágenes Antonio Ayala, Nelly Juárez, Noticieros Televisa. Vamos a repasar parte de la información que le damos a conocer el día de ayer aquí en las noticias relacionada con esta determinación a la que se llega en el Congreso del Estado de Nuevo León. Como le informamos, el Congreso aprobó que los vehículos con placas foráneas que circulen aquí en el Estado deban registrarse sin costo alguno ante el Instituto de Control Vehicular y se les restringirá la circulación en horas pico a menos que tramiten una tarjeta especial. Ahí lo dice, esta tarjeta podría tener vigencia de 90 días o de un año, son dos tipos de tarjeta. Si es gratuito el trámite, sí, pues sí, gratuito el trámite, pero abre la puerta a la corrupción, ya lo decía el licenciado Herbie Cuellar. El dueño del automóvil podrá obtener vía electrónica en un apartado que implementará el Instituto de Control Vehicular. La reforma establece que de seis y media a nueve y treinta de la mañana y de seis de la tarde a ocho de la noche los autos con placas foráneas con capacidad hasta para 15 pasajeros no deben circular a menos que cuenten con la tarjeta especial para circulación de vehículos foráneos y todo esto entraría en vigor en marzo de 2018. Pero se imagina usted la cacería, sí, todo esto desencadenaría una cacería de vehículos con placas foráneas y en el mejor de los casos estaríamos pensando en que sería una infracción de tránsito porque también habría entonces municipios que estarían buscando recaudar por esta vía de las multas de tránsito. Pero la otra parte de la historia es que esto, sin lugar a dudas, abriría la puerta a la corrupción, a ser extorsionados los vehículos tripulados por personas que vienen procedentes de otros estados de la República. O sea, ¿a cuántos de ustedes seguramente les habrá ocurrido que lo detienen al momento que llega uno a Tamaulipas, sobre todo cuando va uno a Laredo o a Reynosa, y que están ahí al acecho de los vehículos con placas foráneas? Es bastante incómodo, bastante molesto. Bueno, esto podría suceder en Nuevo León a partir de marzo del año 2018. Vamos a repasar algunas de las opiniones relacionadas con esta determinación a la que se llegó el día de ayer en el Congreso. Para que la votación a favor del padrón de vehículos foráneos se aprobara ayer de manera unánime, pues que no, que no hubo cabildeo entre las siete bancadas del Congreso del Estado de Nuevo León. Esto lo dice el coordinador de los diputados ciudadanos, Eugenio Montiel. Dice que él se abstuvo de participar en esta votación. Señaló este legislador que al tener los agentes de tránsito una nueva herramienta para detener a los automovilistas con placas foráneas que no tengan registro ante el Instituto de Control Vehicular, podría ser, claro, una herramienta ya sea para infraccionarlos o para extorsionarlos. Constitución está perfectamente establecido que todo ciudadano tiene derecho a transitar independientemente de la entidad donde sea, que es una duda muy parecida a las antialcólicas, si son o no legales, es algo similar. Entonces, crear un registro de vehículos nos parece acertado por el tema de la seguridad, sin embargo, como no se cabildeó con nosotros y no supimos a ciencia cierta cómo se sorteaba, cómo se brincaba este obstáculo de la libre tránsito, preferimos mejor abstenernos. Pero la mejor opinión, sin lugar a dudas, los tienen aquellas personas que podrían resultar afectadas con esta medida. Acudimos precisamente a preguntarles a los tripulantes de vehículos con placas foráneas qué piensan acerca de esta medida, aprobada el día de ayer en el Congreso del Estado, en donde pretenden crear ese registro estatal de vehículos con placas de circulación de otros estados de la República Mexicana y en donde pretenden restringir su circulación para que no cuente con esa dichosa tarjeta especial. Mientras sea gratis el registro está bien, pero si quieren cobrar por registrar esos automóviles, pues entonces nada más es para más recaudación. Pero mientras lo hagan gratis, pues pueden tener el control gratis. ¿Podría prestar a corrupción? Pues por parte de los tránsitos, sí, por corrupción. Yo creo que no está bien la medida porque nada más vamos de paso, podemos ir hacia el norte, hacia el sur y somos libres de dirigirnos a donde queramos. Y yo pienso que no, no, no está bien. ¿Se prestaría corrupción, jefe? Algo así, sí, porque muchas veces lo que queremos es pasar de un lado a otro y cómo vamos a pasar por Monterrey si queremos ir a Taredo. Está bien, yo pienso que está bien así. ¿Que no le permitan circular? No, o sea, está bien que lo quieran hacer como una medida, pero pues ya no permitieron circular, pues está mal, ¿no? Este, yo pienso que, pues debería... ¿Cree que se podría prestar a corrupción? Sí, 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 porque tendría que estar renovando los permisos cada cierto tiempo y pues ya sí, ya son muy corruptos. Y luego, sí, pagando el permiso, pues sí va a estar peor. Pues muy mal. ¿Por qué? Pues porque, imagínense, bueno, yo una vez tuve un carro así y tenía las placas y me mandaron a... que tenía que hacer el trámite, si no, no iba a circular y pues sí, sí me perjudicaba. Cada decisión del gobierno para sacar dinero, ¿no? Más o menos. Tío, porque pues sí, no se me hace justo de que otros estados no puedan circular en... Pues imagínate, nosotros vamos a otros estados y no vamos a circular. Claro. Tío, no va a... ¿Tendría prestarse a corrupción, tú crees? Sí. Más seguro.